Vamos otra vez con Calite Vale, vamos a Por nuestros sobres y vamos a traer Otros de 87 El que nos toca por aquí ¡Un icono! ¡Gana! De gana es MD SDM 100 Bueno No está mal Guardar Lo guardamos todos Ahora vamos a ver lo que hay Los siguientes, ¡Fuego! ¡No, Van der Sar! ¡No! ¡No, Van der Sar! ¡No, Van der Sar! ¡No! ¡No! Uy, le iba a dar a vender Y ahora el último, chicos A ver... La de manía La de 87 Bueno, no es todo mal Bueno, no la necesitaba Pero también no Bueno Bueno, si os ha gustado este vídeo Dadle un pedazo de like Suscribiros Y... ¡Adiós!